Miren esta noticia, dice, pasmo de la prensa internacional ante un Sánchez que se pasa el juego de Drama Queen. Miren esta noticia, se están directamente burlando de Sánchez. Señor Damboleo, ¿qué opina que la prensa internacional le haya dado un repaso de estas características a Sánchez? O sea, es verdad que Sánchez, dice usted, domina los medios de comunicación, pero internacionalmente le han destruido. Sí, sí, ahí voy. Pero, precisamente, me parece un muy buen argumento. Quien se piense aquí que había alguien también, que había en algunos medios sociales hoy diciendo, esto no lo va a resolver la Unión Europea, jaja, 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 o sea, la llevan absolutamente crudo. Esto no nos lo va a resolver nadie, si es que alguien lo puede resolver, que está por ver y vamos a ver en cuánto tiempo. Esto es una cuestión interna y dentro está yendo de manera bastante clara. O sea, yo me temo que el 95% del electorado del PSOE no ha leído un medio internacional en su vida. O sea, que y de esto además hay datos y hay datos buenos, así que no creo que les vaya a afectar en su conciencia en nada. Y, sin embargo, lo que sí que ha ocurrido es que una parte de su electorado, que estaba desmovilizado, se ha movilizado. Una parte del electorado del Sumar se ha ido al PSOE, una pequeña parte del electorado del PP se ha ido al PSOE. Y eso es lo que refuerza todo esto. Efectivamente, hay algunos medios que han dicho, este señor que está haciendo estos cinco días, qué cuestión tan extraña y qué cuestión tan difícil. Pero la única que estaba preocupada de mirar sus retratos más favorecedores era Ursula von der Leyen, como siempre, que le va a seguir apoyando. Va a seguir apoyando, le siguen dando el flujo del dinero y es con quien están pensando, con quien se van a entender. Teresa Rivera opta a ser comisaria de Ursula von der Leyen. Entonces, por eso lo han designado tan rápidamente. Es uno de los escenarios más que probables que vamos a ver en solamente dos meses. En solamente dos meses. Entonces, ese es el escenario internacional. Y, por cierto, hablando también del escenario internacional, qué patinazo, ¿no? Eso es que decía que Israel que ya había echado a Pedro Sánchez y que por eso había de admitir. Anda, qué cosas hemos tenido que leer también estos días. Bueno, hay que decir una cosa que Ursula von der Leyen ya le ha concedido a Sánchez el dinero que necesitaba, que no es otra cifra, nada más que 40.000 millones.